Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español. No me gusta mucho pedir favores a nadie, pero tengo que decirte que el podcast también está en Spotify y apreciaría mucho que le dieses un like al podcast o que dejes tu review, tu crítica en nuestro perfil de Spotify. Hoy vamos a hablar de supersticiones porque ayer fue un día en el que no tuve mucha suerte, no fue mi día. Me sucedieron una serie de cosas que me hicieron irme a la cama pronto y que pasase el día rápido. Y la gota que colmó el vaso, esto es una frase para decir, and the last straw, la gota que colmó el vaso, fue cuando salí de casa para ir al gimnasio y a medio camino empezó a llover de una manera que diez minutos después, cuando llegué a la puerta del gimnasio, yo estaba calada, calada, soaking wet. Necesitaba mi tarjeta del gimnasio para entrar en el edificio y empiezo a buscar mi tarjeta en la mochila, ahí no había ninguna tarjeta. Me empiezo a estresar, me empiezo a obviar, sigue lloviendo, lloviendo, y la tarjeta no estaba ahí. Había perdido la tarjeta y cuando entré y pregunté si alguien había encontrado mi tarjeta, me dijeron que no, pero me dijeron que por 25 euros me daban otra. 25 euros por conseguir otra tarjeta de plástico. 25. En fin, cuando llegué a casa dije hasta aquí el día de hoy y esta mañana con unos compañeros de clase hemos tenido que discutir las supersticiones y cosas que dan buena suerte, cosas que dan mala suerte y he pensado este es el tema perfecto para el siguiente episodio. Vamos a hablar de supersticiones. Una superstición es una creencia o práctica que implica atribuir un significado especial o mágico a ciertos objetos, acciones o situaciones sin tener ninguna base lógica o científica. Estas creencias suelen estar arraigadas. Estar arraigado significa tienen su origen en tradiciones culturales y pueden variar significativamente de una comunidad a otra. Las personas que siguen supersticiones a menudo creen que ciertos eventos, algunos eventos, están relacionados causalmente, incluso cuando no hay evidencia lógica para respaldar esa conexión. Respaldar una conexión, it's a fancy way of saying, para justificar una acción o una conexión, he dicho. Vamos a hablar de la primera superstición, que es el número 13. Esta es una de las supersticiones más comunes y extendidas en muchas culturas alrededor del mundo. Se cree que el número 13 trae mala suerte. Y esta creencia está tan arraigada en algunas sociedades que incluso tiene un nombre científico, que esto yo no sabía, pero se le llama triscaidecafobia. Lo estoy pronunciando mal de fijo, triscaidecafobia. Ok, esto es el miedo o la fobia al número 13 por pensar que te va a traer mala suerte. ¿Y dónde está el origen de esta superstición? He estado leyendo y parece ser que tiene conexión con dos historias mitológicas, por decir algo, en las que en las dos historias hay un banquete donde se reúne mucha gente y en las dos historias el invitado número 13 que llega al banquete es un personaje que causa la muerte de alguien o causa traición. Una de las historias es en la mitología nórdica y la otra historia es parte de la Biblia con la última cena. Me parece curioso esto del número 13. Si eres Swiftie sabrás que el número 13 para nosotros no trae mala suerte. Es el número de la Taylor y esa es mi primera conexión. Cada vez que pienso en el número 13 pienso en ella. En fin. Vamos a hablar de otras cosas que traen mala suerte porque las supersticiones se basan en traer buena suerte o mala suerte y cuando estaba pensando sobre cuáles podría hablar la mayoría que se me ocurrían, la mayoría que venían a mi mente eran malas sobre la mala suerte. Otras cosas que suelen traer mala suerte es romper un espejo andar bajo los andamios Los andamios he tenido que mirar en Google la palabra en inglés porque no la sabía scaffolding Espero que sea esto lo correcto Andamios es cuando tú vas por la calle y hay obreros trabajando en la construcción de un edificio y para acceder a esas alturas o para arreglar las fachadas de los edificios ponen como unas escaleras en frente de las fachadas en las que suelen estar trabajando Esos son andamios y los viandantes, la gente que camina por la acera tiene que pasar por debajo de esos andamios La superstición es que el andar por esos andamios puede traer mala suerte y la verdad esto es algo que yo evito Yo no sé si es mala suerte o es miedo de morir aplastada pero eso es algo que suelo seguir Otra cosa que dicen que suele traer mala suerte es ver el vestido de la novia antes de casarse La novia tiene que ponerse el vestido blanco con su familia, sus amigos y la primera vez que el novio tiene que ver a la novia con su vestido blanco es en el altar Yo no sé si conocéis algún caso en el que el novio haya visto el vestido antes de tiempo y después ha acabado en mala suerte lo podéis comentar y lo añadimos a la investigación También te digo dicen que el 50% de matrimonios acaban en divorcio No sé hasta qué punto tuvo la culpa el vestido pero bueno Seguimos Vamos a hablar de una superstición o una creencia que viene del país vasco en el norte de España y tiene que ver tener que ver es tiene relación con has to do with tiene que ver con el girasol el girasol es esta flor amarilla icónica sunflower ¿Qué es esa sunflower? Y en algunas áreas del país vasco las personas colocan girasoles en la puerta de sus hogares como un amuleto de protección Suele ser la flor del girasol seca y se cuelga pues como acabo de decir en la puerta de la calle Se cree que esta práctica no solo ahuyenta ahuyenta es echar para atrás echar para atrás alejar ahuyenta las malas energías y también atrae la buena suerte y la prosperidad a la casa y a quienes viven en ella Yo recuerdo que mi madre cuando era más pequeña solía tener girasoles en la puerta de nuestra casa Tengo algún recuerdo de ella cambiarlos de vez en cuando every once in a while de vez en cuando La elección del girasol como símbolo protector puede deberse a su asociación con el sol y la luz Los girasoles siguen la trayectoria del sol a medida que se mueve a lo largo del cielo a medida que es como as long as o while it's rapapapapa lo que ha llevado a simbolizar la adoración y la lealtad a algo que ilumina y da vida Esta conexión con el sol puede haber influido en la creencia de que los girasoles tienen poderes protectores y positivos Curioso Vamos a hablar ahora Vamos a hablar ahora del hecho de tocar madera Esta es una creencia creencia by the way belief de creer to believe Es una creencia popular que se basa en la idea de que tocar un objeto de madera o más bien tocar diría golpear suavemente suavemente en tocar o en golpear suavemente un objeto de madera pensamos que esto evitará que algo malo de lo que hemos hablado ocurra Es decir si yo empiezo a hablar de enfermedades o de perder dinero etc para yo evitar que lo que yo he dicho se cumpla en mi vida la solución es muy fácil Toca madera y ya está solucionado No se conoce el origen pero parece seems like parece que viene de mitologías donde se creía que los espíritus vivían en los árboles especialmente en los de madera dura como el roble El roble es un árbol oak Tocar madera se ha convertido en una expresión coloquial en una expresión informal para indicar que alguien desea evitar problemas o mantener la buena suerte incluso si no hay una creencia real en el poder mágico de la madera Eso es algo curioso porque esta frase de tocar madera o esta creencia es muy española pero no es únicamente española la he visto en muchos países con gente de diferentes culturas y todo el mundo tiene esta creencia me parece algo curioso Vamos a hablar ahora de supersticiones positivas Enough with the drama Es tarde Vámonos a ir a dormir con una nota positiva Por ejemplo la herradura de la la herradura de la puerta Yo antes te he contado que en el país vasco es muy típico poner girasoles en la puerta de tu casa para ahuyentar las malas energías También es algo no sé si común en España pero es algo que es típico colgar una herradura en la puerta Una herradura es el zapato del caballo horse shoe que vaya nombre y la herradura se debe colocar con la abertura hacia arriba para retener to keep la buena suerte Otra acción que creemos nos trae buena energía buena suerte Soplar las velas de cumpleaños ¿Cuándo es tu cumple? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Your birthday La gente prepara una tarta pone unas velas y cuando tú tienes que soplar las velas to blow the candles tienes que pedir un deseo y soplar todas las velas y se dice que si puedes apagar todas las velas de tu pastel de cumpleaños con un solo soplo with an only blow tu deseo será realidad si no serás un fracasado por un año entero más No pasa nada Esta superstición está relacionada con los antiguos griegos quienes creían que las velas llevaban los deseos al cielo Cute Otra superstición positiva muy muy típica Yeah I'm a bit annoying Honestly los números que se repiten los números de los ángeles todo el mundo habla de ello por ejemplo por ejemplo el número 1111 o cuando miras la hora del reloj y ves 2222 1111 locura 2121 uff mensajes mensajes del universo algo bueno me va a pasar we are still waiting sigo esperando lo bueno de la vida se consideran signos de buena suerte o mensajes del universo algunas personas creen que hacer un deseo cuando ven estos números duplicados hará que se haga realidad bueno cada loco con su tema ¿no? otros escriben canciones con ello mira el Maluma se montó todo un álbum 1111 hace unos años con esta tontería tontería with all due respect a mí en cada uno que crea en lo que quiera yo personalmente creo en las supersticiones hombre no no creo que realmente tengan un efecto vayan a impactar mi vida pero lista tampoco soy y por eso sigo todas no me pillarás a mí pillar a alguien es catch someone no me pillarás a mí abriendo un paraguas dentro de un edificio porque todos sabemos que trae mala suerte y yo por si acaso ¿para qué tentar a la vida? yo por si acaso no lo voy a hacer entonces no creo pero intento hacer las cosas correctamente para no arriesgarme es tu turno ¿tú crees en las supersticiones? ¿tienes alguna superstición en tu país que sea un poco curiosa? ¿estoy interesada? puedes dejarlo en los comentarios y nos vemos la próxima semana gracias